Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Tigres vs Santos. Aquí podrás ver el partido de la jornada 1 por televisión y online. El conjunto felino busca su octava corona en la Liga MX, mientras Santos busca unirse a Pumas, Tigres, León y Pachuca como los equipos con 7 estrellas en el máximo circuito azteca. Santos Laguna busca arrancar con pie derecho su duelo ante Tigres. El clausura 2023 arrancó con victoria de San Luis sobre Necaxa, mientras que Santos hará lo propio ante Tigres. Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León enfrentarán un nuevo reto en la Liga MX tras cesar a Miguel Piojo Herrera como entrenador y la llegada de Diego Cocca al timón regiomontano ante. Uno de sus principales rivales en el norte de la nación azteca Santos Laguna que buscan revancha tras una campaña complicada. El cuadro de Monterrey, pese a firmar el quinto lugar de la tabla general y de eliminar a Necaxa, el conjunto amarillo y azul se quedaron al margen frente al eventual campeón Pachuca, luego de empatar en el marcador global, aunque la posición en la tabla favoreció al cuadro albiblanco. Por otro lado, Santos Laguna también buscará acercarse a una nueva estrella en el máximo circuito, luego de quedar en cuartos de final ante Toluca, donde perdieron 6-4 en el segundo torneo de Eduardo Fentanes al frente del conjunto de la comarca donde buscan su séptima corona en el equipo. Cuando se disputará el Tigres vs Santos en el arranque del clausura 2023 de la Liga MX. El duelo de arranque por parte de los dos cuadros norteños se disputará en el territorio Santos modelo a las 19 horas, en que canal se transmitirá entre Tigres y Santos por el clausura 2023. El enfrentamiento entre Tigres UANL y Santos Laguna se transmitirá exclusivamente a través de la plataforma digital VIX+, con el fin de salvaguardar la integridad física de los asistentes al partido de arranque del torneo de clausura 2023, que se efectuará el próximo domingo 8 de enero en punto de las 7 horas entre Santos Laguna y Tigres. Autoridades de los tres órdenes de gobierno montarán un operativo de seguridad especial, informó Fernando Simón Gutiérrez Pérez, titular de Comunicación Social e Imagen del Gobierno de Coahuila. En una reunión de planeación que se llevó a cabo, la solicitud de la directiva del Club Santos Laguna se centró en continuar con los filtros en las principales entradas de la ciudad y la identificación de los grupos de aficionados viajeros, ya que por parte de la Liga Mexicana de Fútbol está prohibido el ingreso al estadio de la porra visitante, así como la vigilancia en los estacionamientos aledaños para revisión de autobuses foráneos.